La verdad que sí, hoy estamos haciendo la presentación formal de estos equipos que se han podido comprar gracias a los recursos que ha entregado la comuna de San Carlos Sur, en parte, son alrededor de 100.000 pesos, perteneciente a tasa por hectárea, un litro que se había destinado durante el año 2014. Bueno, todo ese dinero se ha volcado para la compra de estos equipamientos. Gracias también a este proyecto surge del mismo cuartel de tratar de tomar esta iniciativa, de volcar un litro de tasa por hectárea para compra y mantenimiento de equipamiento, ¿no? Bien, este es un aporte que la comuna de San Carlos Sur realiza periódicamente, ¿no? Es un aporte, sí, que se ha realizado periódicamente, se ha ido girando el dinero al cuerpo de bomberos a medida que se fue cobrando, y bueno, durante este año 2015 también se va a seguir haciendo una entrega, pero en lugar de ser un litro, va a ser medio litro que se va a destinar al cuartel. Bien, bueno, ahora yo imagino que es importante, ¿no?, para la institución siempre recibir aportes y más cuando este es invertido en equipamiento. Exacto, bueno, como ha dicho el Presidente Comunal, ese dinero tenía un destino, este destino son los ocho equipos que ustedes ven aquí sobre la mesa, van a ser destinados a bomberos recién recibidos y bomberos que son los que más salen, que por ahí estos equipos tienen un vencimiento, la tela se desvanece, o por X motivos en un siniestro se llegan a romper, hay que reponerlo, o sea, no se puede suceder, no se puede hacer nada de eso. Estamos muy contentos de haber plasmado el proyecto que le habíamos presentado al Presidente Comunal en su momento. Estos equipos rondan en el costo de casi 12.000 pesos cada uno, consta del pantalón y el chaquetón. Bueno, a partir de mañana ya los bomberos impacientes lo quieren tener en su gabinete para ya estar dispuesto a usarlos y tener un equipo nuevo en el cual representan en todo tipo de siniestro. Acá Fabián te va a explicar lo que es la parte técnica. Bien, Fabián, en principio, ¿cuántos equipos se compraron en total? Ocho equipos en esta oportunidad. Bien. Los equipos, bueno, técnicamente están construidos con una tela que se llama Nomex, el material Nomex y Kevlar, que es una mezcla de telas especiales. El equipo está construido aquí en el país, pero en la materia prima del equipo, toda la tela, los hilos y todo viene importado de Estados Unidos. Es por eso que tuvimos una demora con la entrega de los equipos, porque había producto que no estaba entrando por el tema de importaciones y esos motivos. Bueno, la tela del equipo, bueno, consta con la tela de Nomex y Kevlar por el exterior, internamente, tiene una protección térmica que se llama barrera térmica, y otra tela por detrás de esta barrera térmica, que es una barrera de vapores, que se le llama, que eso hace que evite el ingreso de cualquier vapor, sustancia tóxica o nociva que pueda llegar a dañar al bombero, para que no tenga contacto directo con la piel. El equipo es muy térmico, el bombero con esto sufre mucho el calor, pero el calor de su cuerpo, no el calor de la temperatura de un incendio. Con este equipo tenemos experiencia, yo personalmente y muchos bomberos, de estar en incendios de domicilio, de estructura, a una temperatura interna de 600, 700 grados, centígrados, y no sufrir ningún tipo de daño. Obviamente, no solo este equipo es lo que se usa, hay partes de otro equipo, que es una capucha, el casco, guantes, las botas, hay que estar bien vestido y protegido, porque si no, el calor por cualquier parte puede entrar y quemarnos el cuello, las muñecas u otras partes del cuerpo. Claro, es el equipamiento que más utiliza bomberos, ¿no? Este es el equipo de protección personal básico de bomberos. Lo que a veces nosotros solemos hacer cuando no tenemos incendios estructurales, que vamos a incendios de rastrojo, de campo, forestal, le sacamos la parte interna para cuidar el equipo y también para no sufrir tanto el calor, porque es muy pesado y uno transpira mucho con esto, y se puede deshidratar fácilmente. Claro, pero cada bombero tiene el suyo. Nosotros tenemos todos, cada uno en nuestro equipo, y bueno, justamente como decía Horacio, estos equipos van a ir para reponer los más viejos y los bomberos que más tienen salida, porque por ende son los que más protegidos deben estar. Sin duda, el que más sale tiene que tener un equipo en mejores condiciones que el que sale muy poco. Todos deben tener equipo en excelentes condiciones, pero generalmente los que salen más son los que más gastados y dañados pueden estar, por eso la reposición primero va para ellos y después se van traspasando los equipos así. Claro, además por costo tampoco es algo que se pueda reponer tan sencillo. No se puede reponer 8 equipos todos los años. Nosotros hasta ahora venimos reponiendo 4, 5, 3, dependiendo de las necesidades. Gracias a Dios pudimos hacer una compra muy grande, ¿en qué año? En los años 90. En el 90 y pico pudimos hacer una compra muy grande de 40 equipos. Entonces fue esa la que nos dio el empuje y esos equipos todavía están en uso y muchos están en excelente estado. Pero como decía Horacio, esta tela, el equipo tiene una fecha de vencimiento. Si bien no quiere decir que el equipo quede totalmente inutilizado, se puede seguir usando, pero no da el mismo margen de protección que da cuando es nuevo. La tela va perdiendo su efectividad. La tela va perdiendo su efectividad.